Hace tiempo no te veo, cuéntame de ti que yo quiero jugar. Como en los tiempos del colegio, solo vengan aquí, vamos a recordar, y portémonos mal, mal. Y portémonos mal Ven y portémonos mal Y portémonos mal Ven y portémonos mal Besarte para mí era un privilegio Y hacer las travesturas que se amusta en el recreo Y hoy que te veo, me están matando los recuerdos Quisiera revivir los tiempos del colegio Aún recuerdo que de tus clases te llamabas Y la campana sonaba tú conmigo Te grabas, nada te importaba Aunque la clase reprobaras Conmigo tú estabas aunque te castigaran Aún recuerdo el día en que te hice mujer Fue en el gimnasio Y nadie nos podía ver mientras nos buscaban No tuvimos que esconder Pero valió la pena, volvámoslo a hacer Y portémonos mal Mal Y portémonos mal Mal Ven y portémonos mal Mal Y portémonos mal Mal Ven y portémonos Quiero que rechacen mi invitación Ahora somos adultos, vamos pa' la habitación Pa' portarnos mal Pa' portarnos mal Como en los tiempos del colegio No quiero que rechacen mi invitación Ahora somos adultos, vamos pa' la habitación Pa' portarnos mal Pa' portarnos mal Como en los tiempos del colegio Si te conoces yo veo Cuéntame de ti que yo quiero jugar Como en los tiempos del colegio Solo ven aquí, vamos a recordar Y portémonos mal Mal Y portémonos mal Mal Ven y portémonos mal Mal Y portémonos mal Mal Ven y portémonos mal Muchachos tomen asiento Que aquí están Los catedráticos de la clase Mali Nieto Y el R Y andamos con el director de la institución Ja DJ Escúr H Y a mi mano derecha El lápiz bendito De Paisa Eso le pesa Ja Esto no es cuestión de estilo Marcando la pauta como tiene que ser Este lo sabe El monstruo en el beat No feel Plop, 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 plop La Zona Studio Matando 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 la liga Ya no lo veo Matando la liga Como en los tiempos del colegio Como en los tiempos del colegio Como en los tiempos del colegio Oh 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 Gracias.